Muy buenas tardes a todos los hermanos presentes, a todos los dirigentes de los pueblos originarios, lo mismo de la nación, en la cual yo terminé de decir que todos somos un pueblo, nadie está afuera. Cada persona que vive en este territorio argentino, tenemos todos los derechos de reclamar nuestro territorio. Por eso hablamos en lengua guaraní, que nosotros denominamos la palabra sagrada, y la parte nuestra somos sagrados. Y la palabra nos tiene que ayudar a ser fuerte, integrante de cada uno de nuestro pueblo y cada familia tiene su pueblo. Y el respeto que nos merecemos todos, la educación, la formación ética, moral que tenemos, porque nosotros como pueblo guaraní tenemos una costumbre, desde antes que nazcamos ya está preparado. La cuna que nosotros llamamos es la selva, por eso decimos abah guaraní, somos de la selva. En la Biblia se dice el paraíso terrenal para nosotros, abah guaraní. Y la identidad, cuando nosotros nacemos, ¿a dónde está la identidad de nosotros? Las placentas no las tiramos, está abajo de un árbol. Y ese árbol es la identidad. Y cada árbol que se cae en una selva es una parte de nosotros. Lo digo dolorosamente, porque creo que también el río es la sangre de nuestro pueblo. Y este es el momento de reclamar, no por lo que nosotros creemos, lo que no está asesinato, sino a todos, en general, los que vivimos en la nación, en las provincias, en un pueblito aislados, y todos hermanos, los pájaros están llorando, la tierra está llorando, porque ahí están nuestros seres ancestrales. Nosotros como pueblo no tenemos cementerio, no conocemos cementerio. Es nuestra casa, ahí lo tenemos nuestros seres queridos. Ahí es el lugar donde nosotros oramos. Por eso decimos, Marangatu, Marén, ¿qué quiere decir? Es un lugar sagrado, la tierra es sagrada. Y a donde pedimos, que siempre tiene que haber un bienestar para la salud, para todo. Disculpenme, esta palabra, este mensaje, es para todos, no es solamente para los pueblos, para los que vivimos. Muchas gracias.